A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Aquí lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Querida mamá, no puedo esperar a verte otra vez Quizás dentro de diez o veinte años Adoro cocinar el goulash especial de mi nana Le agregaré una pizca de picante del bueno Y un poco de pelo de nariz quemado ¡Oh, ahora para probarlo! ¡Oh, el cucharón de oro de la nana! Sigue reluciente como en sus viejos tiempos ¡Genial! ¡Un globo lleno de salsa picante líquida! ¡Budsquat no sabe lo que le espera! ¡Pica! ¡Me pica mucho! ¡Gracias, Rosebud! Creo que me voy a quedar con esto para ver cómo funciona en el área trasera ¿Esos son mis palitos chinos? Los puedes usar con la comida china Pero tendrás que comerte las viscosidades de una mosca ¡Te tengo! ¡En guardia, villano! ¡O si no, tendrás que sentir el filo de la escoba, Burr! ¡Me hago pis en mis pantalones! ¡Observad mi espátula, Burr! ¡Oigan! ¡Devuélvanme mis cosas! En verdad, tal diversión se ha terminado Todos tomaron prestado mis utensilios Para la próxima tomarán prestado el cucharón dorado de la suerte de la nana ¡Oh, no! ¡El cucharón de la nana! ¿Dónde está? Ahora, ladrones ¡Devuélvanme todos mis utensilios! ¡Oh, sí! ¿Esto es mío? Debí haberlo puesto en hielo ¡No necesito esto! Yo, ah, necesito estos para cubrirme mi área trasera ¡Esperen! ¡El cucharón de la nana! ¡No está aquí! ¡Quiero el cucharón de la nana! ¡Devuélvanmelo! ¡O los voy a encerrar a todos! ¡Uh! ¡Encerrarnos! ¡Eso suena divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así que a esto te referías con encerrarnos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto extrañamos la diversión! ¡Estar encerrados es de lo peor! ¡Eh! ¡Listo! ¡Echar un vistazo! ¡Un unicornio! ¡Ah! ¡No sé! ¡Quisiera algo más peligroso! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Encerrados por el crimen que no cometí de desaparecer un cucharón? ¡Y lo peor! ¡Tengo que hacer el número uno! ¿Dónde puso Rosebud los baños? ¡Ah! ¡Creo que no te gustará saberlo! ¡Uy, amigo! ¿Cómo se supone que aguantaré toda mi sentencia? ¡Mmm! ¡Creo que también te perderás los almuerzos! ¡¿Alguien dijo?! ¡¿Almuerzo?! ¡Almuerzo de sentenciados! ¡Extragraciento! ¡Fíjense lo bien que los trato! ¡A pesar de que me robaron el cucharón de la nana! ¡Así que si no les gusta estar encerrados! ¡Lo que tienen que hacer es devolver el cucharón de la nana! ¡Y la acerca kaput! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡No quedarán en libertad! ¡Soyer! ¡Nadie conoce el campamento como tú! ¡Tiene que haber una salida! ¡Vamos! ¡No aguanto más! ¡Lo siento, Maggie! ¡Estoy ocupado! ¡Cada vez que Rosebud activa la prisión instantánea extra segura de Lake Bottom! ¡Mi lista de tareas se pone tan larga que llega al techo de esta prisión! ¡Disculpa, Sawyer! ¡Si no te molesta que te pregunte por qué Lake Bottom tendría en primer lugar una prisión instantánea de ultra seguridad! ¡Oh! ¡Esa es una interesante historia que debe ser contada! ¡Qué bueno que lo preguntas! ¡Todo empezó cuando...! ¡Muy tiempo! ¡Tenemos que encontrar rápido ese cucharón y así salir de esto! ¡No! ¡No! ¡Ah...! ¡No! ¡ Plato, pursue usted su brava, con lasretas volumenciona, wiping SAP lindo crack! ¡iejas Gwen, perdida, y訓ida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo un poquito más! ¡Performa, pierda, mi pañazo! ¡Sí, no� es verdad! De aquí. Debo lavar el uniforme de Gretchen antes de que la papilla se endurezca. Oigan, ¿podemos entre todos mantener este lugar limpio? ¡Otra vez no! Lo siento, Gretchen. Todos saben que las anguilas eléctricas funcionan mejor en manchas de papilla siempre que... He visto bastantes películas y sé cómo pasar por debajo de una cerca solo con un mondadientes. Las películas nunca dicen cuán grande puede ser un mondadientes. Debería usar menos mondadientes. Rosebot, no tenemos tu cucharón. No puedes privarnos de nuestros preciados baños o mantenernos parados bajo un inclemente sol por el resto de nuestras vidas. Sí, buen punto. ¡Gracias por el dato! ¿Es el pastel de carne de Rosebot? Está causando una revolución en mi estómago. ¡Cállate! No hay lugar para hacer popó. ¿Recuerdas? ¡Luces apagadas! Una celda limpia. ¡Soyer! Lo intentamos todo. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¡Y tú tienes que ayudarnos! ¡Por favor! Pero, Maggie, no puedo pensar en fugarnos de prisión hasta que me encargue de ese lavabo sucio. ¿Qué? Hoy es día de ejercitar hombros. ¡Listo! Solucionado el lavabo. ¡Vamos, campista! ¡Hagamos esto juntos! Una pregunta. ¿Rosebot no se dará cuenta de que nos marchamos? No te preocupes por eso. Tengo a un sujeto. Trabajando para nosotros. ¡Buenas noches, Maggie! ¡Buenas noches, Gretchen! ¡Oh, eres mi mejor amigo, Squirt! ¡Oh, sí! ¡Yo también te quiero, Maggie! ¡Suena creíble! ¡Estoy muy robustito para entrar! ¡Gladia, pastel de carne! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, paren! ¡Esta cañería es...! ¿Las alcantarillas de Lake Bottom? Eso debe significar que... ¡Estamos justo debajo de las letrinas de Lake Bottom! ¡Ay, por favor! ¡No menciones las letrinas! ¡Rápido, campistas! ¡Las letrinas pueden fluir en cualquier momento! ¡Ay, te pedí que por favor no mencionaras eso! ¡Ah, reconozco esto! Cuando instalé la prisión instantánea, recuerdo que traía un monstruo que evita las fugas. ¡Soyer! ¿Por qué hiciste eso? Esa es otra larga, profunda... ¡Hay tiempo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No hay moros en la costa! ¡No hay monstruos por aquí! ¡Dientes! ¡Húmedo! ¡Ah! ¿Úvula? ¡No! ¡Al menos ya no tengo que ser el número uno nunca más! ¡Packy! ¡Salsa picante! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién diría que los utensilios de Rosebot salvarían el día? Querido diario de Rosebot, no vas a creer lo que he visto hoy. ¡Ah! ¡Miren! ¡La luna! ¡Síganme a la libertad! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Hay un terrible olor a libertad por aquí, Gretsch! ¡Oh, sí! ¡Aún tenemos pastel de carne! ¡Vamos, muchachos! Ahora que estamos afuera, busquemos el cucharón. ¿Sugerencias? No. Nada. No. ¡Sí! Quizás tenga que hacerles cosquillas hasta que canten. ¡Rosebot! ¡Es tan solo un cucharón! ¿Solo un cucharón? ¡No hay nada como esa belleza! ¡Es de oro macizo! ¡Tiene el poder de ponerte los pelos de punta! ¡Mi nana lo talló con sus propias manos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Ahora recuerdo. Lo dejé allá arriba después de que alguien tomó mis alizadores para el cabello. ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento haberlos acusado! ¡Soy una villana muy tonta! ¡Ah! 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 Querida mamá, ¿recuerdas cómo decías que el pájaro madrugador atrapaba al gusano? Solo tú lo sabes. El que se duerme nunca ganará. Haciendo galletas. Bien, no es lo que están esperando, pero Rosebud tiene su diente. ¿Qué es ese siseo? Galletas. Sí, por favor. No están listas. La leyenda del ancestral receta de galletas dice cocinar durante 30 minutos. ¿13 minutos? ¿Sabes cuánto es eso? Bien, esperaré. Había algo que se supone debía hacer. Te dije que lo soltaras, bolsa peluda y apestosa de bellotas. ¿Dónde estás, Quirk? ¿Ya me los puedo comer? ¿Comértelas? Mientras aún están crudas, ¿estás mal de la cabeza? No, o te comerán los gusanos. Pero se ven deliciosas. Bien, las galletas estarán listas para comer cuando este reloj haga su ding-a-ling-ding. ¡Ding! ¡Recuerda! ¡30 minutos! ¡Gusanos! 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 ¡Delicioso! ¡Y hace cosquillas! ¡Oh, cuando vea a Squirt, le voy a dar su merecido! ¿Cómo pudo dejarnos allí colgados? ¡Oh, pero si aquí estás, Squirt! ¡El clásico Squirt! ¿No es cierto? Oye, Squirt, Gretchen y yo lo estuvimos pensando y pensamos perdonarte que nos dejaras colgando, ¿cierto, Gretchen? ¿Lo ves? Además, perdonar a los amigos es lo que hacen los amigos. Y nunca pasa nada malo entre verdaderos amigos. Nunca puede pasar nada malo entre nosotros. ¡Nunca jamás! ¡Qué comerán los gusanos! ¡Gusanos! ¡Gusanos! Nunca puede pasar nada malo entre nosotros. 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 Repitiendo palabras en sus sueños otra vez. Nosotros. Son los más lindos, rechonzos y babosos gusanos parásitos. ¡Mis bebés! Te llamaré Squirt Junior y tú serás Slytherin Pit y tú serás... ¡Squirt Junior Segundo! Y tú... ¡Shh! Descansa. ¡Ah! Ah, tierra, Magui. Hay algo diferente en Squirt hoy, pero no puedo adivinar de qué se trata realmente. ¡Oh, Squirt! ¿Esos son gusanos? Por favor, dime que te vas de pesca. Calma. Nada de eso. No es día de pesca. Soy papá, amigos. Mis pequeños, conozcan a mis mejores amigos. Chicos, conozcan a mis crías. Felicitaciones, papá. Rápido, diles que hagan algo gracioso. ¿Que hagan algo gracioso? Cornelius encuentra tu comentario muy ofensivo. Mis preciosos bebés no están aquí para entretenerte. Los gusanos parásitos de barriga también son parte del pueblo. Ah, no es cierto. Son gusanos. ¡Como sea! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vayámonos de aquí silenciosamente! ¡Espera! Fui muy rudo con ellos. No es culpa que no tengan las responsabilidades que yo tengo con los gusanos. Ahora yo tengo una familia. ¿Cierto, Cornelius? No pierdas tu tiempo con esos, esos humanos, papá. Además, los gusanos podemos hacer muchas más cosas que un simple humano. Por favor, el sustento de nuestro papá. Dime de nuevo, ¿de qué humanos hablamos? ¡Oye! Así era como Squirt y yo compartíamos las malteadas. Oye, este luce raro. Oye, así era como Squirt y yo navegábamos en una canoa de gusanos. Ya sabes, como si tuviéramos una canoa de gusanos. ¡Esa es nuestra comida! ¡La quiero! Oye, esa es la manera como Squirt y yo... No, no tengo nada para eso. ¡Abre la puerta! ¡Espérame aquí! ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho de mis bebés aún tienen que ir! ¡Ten paciencia! Squirt, no quería traer esto a flote, pero has gastado un montón de tiempo con tus gusanos últimamente. Ah, tienes razón, Maggie. Nunca nadie me dijo lo difícil que es ser padre o lidiar con estos gusanos. No, nadie lo hizo, amigo. Nunca lo hacen. Pero si hay algo que aprendiste hoy es esta importante lección. Mejor tener amigos que crías de gusanos. ¿Te estás diciendo que abandone a mis bebés por ti? ¡Qué egoísta eres! Si me disculpas, tengo que regresar a cumplir con mis obligaciones. ¡Ah, buen trabajo! Así es que podrán usar una vacinca. ¡Espero no escuches, Maggie! ¡Ay! Este asunto de las crías está saliendo de control. Tenemos que hacer algo para recordarle a Squirt que no puede elegir a esos gusanos por encima de nosotros. ¿Qué crees que sea lo mejor para actuar contra los gusanos? ¿Licuarlos o desintegrarlos? ¡Ah! ¡Atomizarlos! ¿Qué tal si esta vez vamos y hablamos con Squirt? Bien, pero que no sea en un retrete. Squirt, en verdad siento lo que dije antes. Así que, ¿qué tal si todos, incluyendo los gusanos, nos divertimos y la pasamos bien juntos? ¿Qué opinas? Lo siento, Maggie, pero como puedes ver, los gusanos necesitan a su padre. ¡Oh, vamos! Estos gusanos parece que necesitan divertirse de verdad. ¡Oh, miren esto! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien! No hay mucha más diversión a no ser pelear con la ardilla mutante, pero... Cornelis piensa que son increíblemente crueles y que sus intentos de divertirlos son todo un fracaso. Y yo estoy de acuerdo. Muy bien, suficiente. Es hora de preparar un batido de gusanitos. ¿Asustando a pobres gusanitos, bebés, Grinch? Puedo creerlo de Maggie, pero de ti, ¡qué pena! ¡Qué pena! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, espera! ¡Regresa, Squirt! ¡Ah, gusanos! ¡Esos no son modales! ¡Ya basta! ¡No sigan con eso! ¡No hagan que vaya hasta allá! ¡Contaré hasta tres! ¡No! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Tres! ¡Recuerda! ¡Amigos! ¡Antes que gusanos! ¡Por siempre! ¡Oh, ya basta! ¡Ya hicieron que vaya hasta allá! Creo que acabo de cometer un gran error. No seas tonto, papá. Pronto desaparecerán todas tus preocupaciones. Una vez que nos alimentemos de tu delicioso cerebro, ¡no podrás siquiera preocuparte por nada! ¡Ah! ¡Me encanta no preocuparme! ¡Espera! ¿Qué? ¿Sabías que las crías de gusanos siempre se alimentan de su papá? Y el deber de su papá es alimentarlas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Ah! 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 ¡No puedo seguir! ¡Necesito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi masa para galletas! ¡Ah! ¡Necesito la energía de las galletas! para pelear contra los gusanos. ¡Protejan a nuestro padre! ¡Oye, ese es nuestro padre! ¿Quién degustó a primeros desintestinos? No creo que lo hiciera. ¡Lo hicimos! ¡No hable estampida contra ellos! Voy a extrañarlos, chicos. Lo siento por tus crías guerreras. Tenías razón, Mami. Nunca nada debió interponerse entre nosotros. ¿Por qué mejor no nos imaginamos que esto nunca sucedió hoy? Empezamos de nuevo. ¡Square, no! Nada como un fresco comienzo. Oigan, me encantaría saber si las cosas serán diferentes ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!